Buena, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlie Freire y vamos a seguir con Ilusoria y bueno, espero que en este bosque de los lamentos no haya ningún problema de jefes de mierda ni tampoco bus por testeo bueno, esto, esto me hace muy fácil esquivarles esto ya no es pete tantitas bolas verde de Dragon Ball, pues se seca, se me mata bueno, ok, vamos a ver, aquí hay uno siguiente supongo que eso de ahí son pinchos eso de abajo, sí, es lógico vale, hay una pequeña plataforma, sí vale no, hombre, no, dios, pensaba que hijo de puta vale ok, ok ah, pues mira, lo he tocado, porque se ha caído la plataforma vale, vale ok, lo bueno es eso, que tenemos cuidado una, sí que es cierta una cosa que debo decir del juego, que a mí me gusta es que uff, madre mía es que el juego algunos recorridos como este es una pena que no sean todos necesitas un poco de prueba de errores dios mio, dios mio, dios mio, no creo que coña, que coña bien, de acuerdo me gusta mucho eso de aprender de memoria y de cosillas que es eso, que es esa mierda vale, a ver oh, shit, vale vale, de acuerdo, de acuerdo eso es justamente lo que iba a explicar que, mira, por ejemplo, no sé muy bien cuando es el punto de control y claro, está muy bien lo de aprender un poco de memoria todo el recorrido, sabes, donde tienes que ir y tal menos los jefes, porque eso hace que no sea, hace que sea muy pesado no, eso no me gusta para nada eso está un poco, meh mi madre a ver, a ver dios madre mía, pensaba que iba a morir pero que coña dispara, que eso es eso, es una rana pero por qué vomita esa mierda vale, a ver vale vale a ver, vamos a esperar oh, pero lo sabía vale wow pensaba que lo de hacer esto me iba a explotar yo digo, bueno, por intentarlo que coña, tío bueno, coña, pero realmente lo he hecho bien pero no sabía que vale esto es muy importante no sé se quita los no se quita los proyectiles vale eso es muy importante no wow, chaval vale yo pensaba que al explotarlos y demás se iban creo que cuando tú atacas con estos proyectiles explotan las bolitas pero creo que esto no sino que desaparece automáticamente eso es muy importante muy importante saberlo buah menos mal a ver vale, por ahora ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué mierda es esa? hola hola, bichito no sé si es bueno hijo de puta por favor que sea un punto de control no me jodas qué putada, eh oh, bien, 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 bien a ver hola, amigo a ver convírtete en humano pero venga telepa ya a ver esa piedra no entiendo muy bien qué es esto vale mira, porque claro si yo disparo esto explotan vale vale oye vamos a ver eso no tiene sentido hola eso pero yo no puedo llegar hasta ahí ¿puedo llegar hasta ahí? me la juego me la juego sí sí, sí, sí coño pensaba que no dios madre mía madre mía me está teniendo muy bien todo esto hostia que hay los enemigos estos hola lo he parado de una bola mata a los tíos supongo que porque uno explota o algo así no sé muy bien, eh hostia esa parte tenía que haber sido difícil pero me está yendo muy bien no comprendo esas piedras me voy a matar que hostia me he dado a ver supongo que será un punto de control acabo de ir a algo y eso no me gusta yo digo o voy para adelante o no no, ha sido una cagada todo bien así y demás y una cosa muy fácil me mata tío vale venga, venga, venga vale ok ya thank you a ver a ver no sé si es que es algo bueno vale y una mierda una mierda hostia que he muerto vale pero vale, vale, vale vale, vale ya sé lo que hay que hacer ya sé lo que hay que hacer venga, venga, venga venga, venga ok pensad que se podía llegar de seguido vale eso es aprender vamos a ver ay, avión bueno, tenemos que esperar así hasta la salpicadura, ¿ves? también más aprenderá ok no es solamente la animación de decir ah, es que está chocado con el suelo y ya está no, no aquí, bueno eso me ha gustado fíjate me ha gustado venga, vamos a bailar Dios la iba cagando de la misma manera jajaja ahí, ahí, ahí oh shit vale eh ¿qué? 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 ¿cómo? tengo que coger la caja lo antes posible para que para que no la cague es que no no sea muy bien, eh no sea muy bien vale, vale a ver un poco extraño a ver y una mierda no me la juego vale, vale entonces creo que no hacía falta voy a bajar así de una manera no maricorriente por si acaso oh no, oh no a ver ¿qué es esto? oh oh ah 20 hostia eso no lo sabía eso no lo sabía vale vale, vale ok esta parte sí que ya me parece complicado lo bueno de algunos juegos es que algunas personas no algunas algunas partes les hace difícil otras no vamos a ver no, no, no vamos a esperar vale vale venga seguimos 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 vamos a ver venga me ha hecho el lío que bueno tío me ha hecho el lío eso me ha gustado me ha gustado me ha gustado vamos a ver tenemos que hacer esta mierda pero pero venga vamos vamos justamente un milésimo de animación tío que dices tú me encanta ¿cuántos llevamos? ¿tres minutos con esta mierda en esta parte? venga 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 ya thank you ven ven ay ya vamos venga vamos vamos seguimos venga ahí va venga va a ver venga bien no no que mierda es eso me dispara eso me dispara no lo sé yo voy acá no esta parte es judidísima esta parte es judidísima ah que dices tú no de ah hostia chaval que dices por eso se llama el bosque de los lamentos joder a ver madre mía esta parte va a ser un buen reto vamos a esperar vale seguro que al otro lado el lado izquierdo será algo de de pergaminoso vamos venga venga corre corre no joder pero es que no esa inteligencia no la comprendo o me ataca o me ataca de esa forma no sé vamos a esperar vamos a esperar uff bien vale vamos seguimos seguimos joder chaval tío tío esta parte es difícil hostia vamos a esperar venga a ver vale venga venga vamos que es una mierda eh no me hagas el lío que que coño joder a ver yo no quiero vamos a ver yo no puedo disparar los proyectiles a donde me dé la gana ja pero como lo sabe como lo sabe que yo iba para allá pero no iba a disparar vamos seguimos uff no que putada que putada vale vamos uah uah dios mío de lo que me he librado no que putada yo no quería eso que sabéis lo que he querido hacer lo que quería hacer hacer lo de la explosión de área uah no no quería eso uah me ha desaparecido eh ya está ya está uah ya está muerto ya está uah que que cojones no sé si no sé muy bien no what what solamente puede dispararse abajo vale eso es muy importante el el pequeño cerebro este lo que pasa que no sé si luego es inmortal vale uah chaval ya lo he conseguido madre mía cuánto tiempo he estado uah dir vamos si voy a cortar el vídeo sabes la parte hey y esto ah vale uah que a gusto me he quedado macho vale es jodido me ha parecido muy jodido pero pero te quedas de puta madre a ver a ver oh shit a ver vale 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 básicamente es eso espero que haya un punto de control por favor uah menos mal menos mal era lógico ok hostia ahora es a ver no sé cómo lo he hecho pero bueno también es otra técnica oh vale eso porque me he ido al saco ah pero está bien está bien esa parte está está bien ah culpa mía esa totalmente culpa mía no me acordaba no me acordaba no me acordaba a ver a ver a ver a ver es como que tengo rachas tras agua y no sé venga vamos vamos a ver vale vale no no quería eso no quería eso no quería eso ah putos controles tío venga vamos a esperar con paciencia con mucha paciencia pum pum necesito el rato wow pensaba que iba a morir no sé si será una segunda parte espero que sí vale a ver wow vale wow que guay vale a ver venga 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 lo difícil es saber ah mira ya está vamos a vamos a ver un poquillo ¿no? persona de ta he visto esos carteles en la vieja fábrica de carne parece que desde la ciudadela están intentando reclutar a más gente para la guardia real dicen que el guardián de la llama nos necesita sea lo que sea eso la verdad es que desde que me echaron de la fábrica no he vuelto a encontrar trabajo quizá debiera presentarme en la ciudadela y alistarme sé que todo eso de guardián de la llama tiene que ver con la antigua religión pero no pierdo nada y tal vez sea por una causa justa algo pues ¿puedo ir bien? si es que no puedo decir más pues eh pues iba iba a saco vale vale hay que esperar vale 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 a ver a ver a ver no vale pues un poco de lo mismo anterior no sé cuándo es el punto de control no tengo ni idea no tengo ni idea ¿de qué dices? vete joder en fin vale a ver vale no 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 un juego menos mal vale 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 bien 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 vale vamos venga vamos pensaba que iba a morir jajajaja vale vale joder todo nos entraba ahora uff ahora hay que tener mucho cuidado aquí vamos a ver vamos vale vamos uff vale venga dios bueno 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 ahora todo muy bien eh joder vale eh ¿dónde está dónde está supongo que es esa que ha caído pero son pinchos eh es que este es el problema que no sé muy bien si lo que estoy si 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 tiene que ser ale ole 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 ok aunque las pesadillas son capaces de regenerar cualquier daño que recibe no puedan curarse si reciben un golpe demasiado poderoso eh eso es muy importante pero no sé a qué se refiere lo del poderoso y bueno creo que aquí ya me juego chicos chicos espero que os haya gustado muchísimo ha sido muy difícil es el bosque de de los hijos de puta básicamente y hasta chavales así que venga hasta otro nuevo vídeo de ilusoria de charly feyler